Hola, si, ya saben donde estamos, estamos en Friday Night Funkin de S.E.P.I. Creo que este no tiene que ver con Undertale Y para los que no sepan, si he jugado a Undertale, solo que no lo grabe Pero bueno, miren todo esto Se ve genial, vamos con el Story Mode Creo que esto tiene que ver mucho con diferentes cosas de Undertale, o sea La Luz te ilumina Wixx Comenzamos con Harrods, siempre Por los juegos de ritmo veteranos, si somos veteranos Para las personas que hicieron el desafío Para jugadores casuales en el GNS Este es tu primer juego de ritmo Pues no, no es el primer juego de ritmo ¿Dónde estoy? ¿Qué dice? Y Bob O veo Te contaré un pequeño secreto En un punto me consideré ser un cantante ¿Realmente lo piensas? Ok, entonces voy 3, 2, 1 Go No voy la chera No voy No voy Esto está difícil Miren la cara de Charon Pero esa no es una chera normal, es una chera de otra dimensión No voy 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh Rock, que hermoso No, no, este y ese computador Así que a p whilea No, no, este y ese computador ¡Papá! Relativado A la reducción ¡Papá! Relativado A la reducción A la reducción ¡Gracias! ¡No voy el gasto! ¡Ah! ¡No sé que me toca! ¡Gracias! ¡No, no hay nada más que no! Está épico. Hermoso. 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 Oh, estuvo hermoso Me encantó gastar ¿Qué? ¿Qué pasa? No, no entendí Ojalá se hubiera windings Supiera windings Bueno, estuvo hermoso Bueno, espero que les haya gustado este video No olviden de dejarse like si quieren Más bolsa de frederinefunking Este modo estuvo medio difícil Pero no logramos Así que bueno, espero que les haya gustado este video No olviden de dejarse like si quieren más frederinefunking Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!